No tengo problema. ¿Dónde hacemos gole? Al naranjo. No, no alcanzó. ¿Qué? ¿Para qué me pongo? No, no, no. 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 los hueones la chulearon y yo la acomodé nomas mire Peter la acomodé y los hueones la chulearon la pelota la deja y la acomodamos la acomodi para que la hamod en la sげuda ayolá s Bebuk c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c ¡Espén, ¿verdad? Oiga ¡Oh! ¡Oh, coño! ¡Cuidado, güey! ¡Va a sacarme del pello! ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, ¿qué es lo que puso? ¡Que puso la pelota! ¡Espén, nosotros somos los azules! ¡Naltólico! ¿Quién? ¡Yo! ¡Apírala, apírala, apírala! ¡Apírala, apírala! ¡Manito! ¡No! ¡Se fue conmigo! ¡Aquírala! ¡Mira! ¡Jajaja! ¡Ay, el Bull se prendió! ¿Está bajando? No te voy a quitar, ¿eh? Tienen que irse de hacha a la pelota ¡Ya! ¡Es que en cuatro goles suelo! ¡Sí! Mi papá se puso brígido ¡Oh! ¡El Pepe! ¡El Pepe sí! ¡El Pepe! ¡El Pepe Sushi! ¡El Pepe Sushi! ¡Ya! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Estamos ready? El Pepe ¡El Pepe! ¿Qué pasó que no parte esta hueá? ¿Qué pasó? Es como tú, chiquito y gatito O sea, soy alto pero chiquito ¿Chiquito de verdad? Chiquito de verdad pero alto de esta tu casa ¿Qué pasó? 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 Ya, salta, tío ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo que llegué? ¿Cómo era el auto que andaba persiguiendo? ¿Lo blanco? Miren en qué color andaba. Espérate, ¿y en qué color andaba? No, le trajo la bronca al bronca que está con la mina. Sí, por el guan, que es el auto blanco. Es el guan que anda con la mina de la bronca. Sí, guan. ¿Ahora? ¿El guan? Ah. Ah. Rasca la hueá, por su lente. Uy, la hueá. Voy, te las tiras, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo lo le he sacado a la concha primera vez. Pues Juan metiéndose en una familia, con una relación, con hijos... No, no, pero si Juan está claro que... No, 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 si no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que convengamos que Juan sabía que la mina estaba con él, pues bueno. Ya, Juan, pues sí. No, pues... Los dos tienen culpa, por meterse con una tira... Y... No, pues no tienen culpa uno al otro. Nada que ver. Es muy bichoso. No, pues Juan, los dos tienen culpa, Juan. Los dos van a meterse metiendo, Juan, en... Donde no debe ir la buena con maricona, Juan. Qué chingos. ¡Dalo, Juan! No sé por qué le da con esa buena, si esa buena es cagar la cabeza, Juan. Es mi agua. No es una... No es una persona puerta, Juan. Dios. A mí me ch pioneers, Juan. A mí me hecha ganado, Juan, cuando les tocaba el choque. ¿Tú? Alete,ерт. ¡Suscríbete al canal! 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 lo haré no soy cuello chico no falla que la quiere unígala yo ponía el icono de la marina y me han llamado caleta y eso que hay 7 7 plus pues realmente te la van a contestar porque es fluido la vez es buena cuidado cuidado al doblar me quedo con la pelota en gulay gol cualquiera 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 viste aprendiste a hacer más goles viste mira aprendiste a hacer más goles Luisito Suárez aprendiste a hacer unos buenos goles como yo ¿por qué? a dónde va a ir cómo se va a ir ahí 밖 cómo se va a ir cómo se va a ir no le importa no si lleva a otro lado Tiene que pegarle cuando está muy cerca de la pared, pégale porque provoca que rebote y que rebote al lado del otro. Maldito pola perra. Gol. 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 ¿Por qué te pongo a empujar? Gol. Gol. ¿Qué hicieron? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Lo sacaste. Lo sacaste de adentro, mate. ¿Me quedas con los cantabres? Sí. ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ay, tú, mira! ¡Ella está puro chocando! Aparece la fila. ¡Se juega! ¡Oh, qué onda le batí más de mil veces! ¡Vamos! ¡Vamos, que se fue! ¡Se fue la pelota! ¡Se fue! ¡Oh! ¡No! ¡Aaah! ¡Fue la va oso! ¡Mueve el puto va oso! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Aaah! ¡Me toque y a mí! ¡Oh, la salvat! es el estrés que se te presenta la vida no hay que decir yo 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 Y ahí te da la caja, pero también hago eso, hasta que se me termina, quítanos la postura. Y ahí, háganlo. Gol. Manita. Hiciste un centro y yo.